¿De qué es eso, disculpe? ¿De qué es eso? ¿Pero por qué están cobrando? ¿Cómo? ¿Por qué están cobrando? ¿Están grabando? Sí, ¿por qué? Debes de grabar y de pintar. ¿Pero por qué están cobrando? ¿No deberían hacer algo ustedes que son policía? A mi superior le estoy informando. Ellos tienen un bloqueo por falta de luz. Le voy a informar a los jefes para que bajen condición. Pásenle, pase. No van a no pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? para los huecos no de acuerdo pero de corrupción y y y y y